¿Qué es lo que se llama? ...de Uchiza, denominado Uchiza al Día, cuyo administrador de esta página, quiero decirlo de frente, es candidato accesitario de una agrupación política donde él milita hace mucho tiempo atrás, y creo que ya son varias veces que ha hecho publicaciones tratando de manchar tu candidatura. ¿Qué puede decir el señor Bolín Pantoja? Sí, profesor, yo, nosotros el día de ayer hemos tenido que hacer público nuestro descontento, malestar, en la forma como se viene transversando día a día en el proceso de campaña por parte de esta página Uchiza al Día, cuyo administrador o dueño es un candidato accesitario, regidor de otro partido, en la cual nunca hemos dicho nada, porque consideramos que también cada ciudadano, muy al margen de estar inmerso en la prensa, tiene derecho a participar en la actividad política. Pero esto se convierte ya malévolamente en actividad diaria cuando se encaprichan en una situación coyuntural, se inmersen, se utilizan las redes sociales, la prensa para aparentar que son neutrales, cuando en realidad lo único que hacen simplemente es atacar y atacar a nosotros como partido político. Esto ya viene desde el mes de junio, desde el momento que empezamos nuestra inscripción, sacando falsedades, una cosa por otra, haciendo confundir a la población, y nunca hemos dicho nada. Hasta el día de ayer, cuando sacaron una presunta discriminación a nuestra candidata regidora, lo que nosotros hemos hecho es simplemente fomentar, a concientizar a la población, dando a conocer los perfiles profesionales y personales de nuestra candidata a regidor. Eso es lo que hemos tratado de hacer, y ellos se prestan para poder transcribir la información, y cuando se victimizan de un tema de discriminación, que estamos utilizando nuestro grado de profesionalismo superior ante los demás candidatos, cuando en realidad nunca hemos hecho eso, sino que simplemente ellos con una página de troll lo han compartido de esa manera, y ya bueno, se victimizan. Entonces, eso, maestro, rechazamos categóricamente, jamás vamos a estar en las discriminaciones de nadie, somos vecinos, como felicitamos a todos los partidos políticos que participan, y a los jóvenes más, quienes se incluyen en la política, y la cual estamos buscando un cargo político, pero lamentablemente venimos siendo atacados por esa parte, artimañas que siempre pasan en la política, no, no es novedad, y esta misma página también hace un tiempo atrás sacó la historia de unos famosos terrenos, de una presunta estafa, cuando en realidad nunca ha existido ningún proceso, no tengo yo en nada en marcha, pero lastimosamente hay población que se deja llevar y que cree en ello, y eso hace daño, hace daño a la política y a la sociedad mexicana. Estuve leyendo los 219 comentarios de esta publicación, y la mayoría analizando, la mayoría más yo, en ningún momento se puede notar que hay una discriminación, en ningún momento se puede analizar que discriminas a ninguno de otros candidatos de otra organización política, no sé cuál es la intención, todos hacen lo mismo, de poder presentar a sus mejores figuras, a sus mejores regidores que han buscado, y no está por demás decir, señor Juan Shupingawa, es profesional técnico en enfermería, señorita Marbel Rojas, es abogada de profesión, creo que todos lo hacen, porque cada uno busca el mejor equipo para poder llevar y representar a su pueblo, y creo que en ese sentido, creo que ya, creo que hemos analizado, y no hemos visto ningún acto de discriminación que usted ha hecho, entonces creo que aquí ya juegan otro tipo de intenciones, ¿no cree así usted, Brolin? Sí, profesor, exacto, eso ya se ha visto, y lo bueno es que la población ya, la población mismo nos pedía, ¿no? Pero nunca dices nada, Brolin, por eso es que hacen esto, que atacan, somos nueve candidatos en Uchiza, pero aparentemente eres tú el blanco de todos, todos atacan a ti, a ti, entonces eso a nosotros nos fortalece, porque se da a entender de que somos amenazas a sus intereses políticos, pero esto a su vez se convierte ya en una obsesión política, y eso está mal, consideramos que sí puedan hacer su campaña sucia, es parte de lo que ellos saben hacer, pero lo que no vamos a aceptar ya que se vuelvan una obsesión, y que se transciblese y se tomen ya nombres hasta de nuestros regidores y de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno partidario, cuando el candidato soy yo, y cuando de pronto en mí ya casi no han encontrado nada, hoy se utilizan otros adjetivos, ¿no? Eso la población se da cuenta y hoy rechaza tajantemente, la población lo que hoy pide, y más como medios de prensa que nosotros, o ustedes en todo caso llevan consigo, día a día lo que la población pide es propuestas, lo que la población pide, qué bien que esté este profesional en tu lista, qué bien que estés rodeado de buenas personas, y ahora quiero saber qué piensas el poluchista, eso es lo que pide, y esta página pues nunca nos ha dado tribuna a nosotros, y hoy he llamado muchas veces a hacer réplica, pero ellos simplemente te bloquean y no saben de dar espacios, cuando en realidad lo que nos gustaría es tener debates, ideas, de propuestas, de consensos, que la población sea el ganador, pero en este caso no procede aquí en Uchiza ese sentido, pero estamos al margen, estamos al margen de eso, ya se va a venir, seguramente va a seguir viniendo más cosas, historias que van a crear, es parte de ellos. En el caso de nosotros estamos enfocados en lo nuestro, no queremos distraernos con ello, ya son 31 días de pronto que por ahí queda para hacer campaña, luego vienen las elecciones, y estamos a puertas ya a la vez, damos una recta final, estamos coordinando nuestro cierre de campaña el sábado 24 de septiembre, vamos a hacerlo acá en Uchiza, y así estamos llegando y se vienen los debates, donde ahí también queremos sacar todas nuestras ideas que tenemos. Eso es lo que quería decir de profesores, seguimos adelante, y la población ya se dio cuenta, se dio cuenta y que eso no funciona y no va a funcionar, lejos de funcionar para sus apetitos personales o políticos, lo que nos ayuda es a nosotros, nos ayuda a estar más unidos y la población más se está uniendo día a día. Ese es el respaldo que hoy venimos teniendo y consideramos que el 12 de octubre de seguir así vamos a tener un triunfo asegurado, que el triunfo no va a ser nuestro, tiene que ser del pueblo, que sea beneficiado con las propuestas que estamos llegando día a día. Perfectamente, Brolin, desearte éxitos en este mes de campaña y a seguir trabajando, y a la guerra, ojalá que la guerra sucia no aparezca durante este mes que falta, porque acá rechazamos todo tipo de guerras sucias, creo que todo candidato debe rechazar la guerra sucia a sus militantes, y decir señores, alto, nadie debe practicar la guerra sucia. Muchas gracias, Brolin. Muchas gracias, profesor, estamos hasta nuevo por tu día. Muchas gracias y muchas gracias a la población que siempre está pendiente de sus próximos programas. Muy buenos días a todos.